Gloria a Dios Buenos días a todos esta mañana, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, donde podemos gozarnos y alegrarnos, donde podemos disfrutar un tiempo unos con nosotros en armonía, en la presencia de nuestro Dios. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales Iglesia Visión esta mañana, vamos a dar inicio a este servicio en español. Y quiero iniciar leyendo aquí en el libro de los Salmos, el Salmo 108. Dice los primeros versos, el salmista David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre todos los cielos, sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. En otras palabras, Dios es el grande, Dios es el invencible, el que nos da todo lo que necesitamos, el que gobierna en todas las cosas. Y a ese Dios, el cual el salmista David hablaba, describía, nosotros tenemos la oportunidad esta mañana de poder expresar nuestras palabras, cantarle a Él, decirle gracias, decirle cuánto lo amamos, decirle lo que nosotros querramos decirle a través de este tiempo, a través de la alabanza. Y también esperar que Él también nos hable a través de su palabra. Así es que siéntanse cómodos, esta es la casa de nuestro Dios y este tiempo es una bendición que tenemos de parte de Él. Así es que vamos a darle, vamos a dar inicio a través de una oración. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a cantar. Padre, bueno, esta mañana nos acercamos delante de ti, Señor, en este lugar. Señor, encomendamos a cada uno, Señor, de tus hijos que estamos acá, nos ponemos todo lo que somos, lo rendimos a tus pies, Señor, lo rendimos a ti. Y que todo lo que salga, Señor, de nosotros sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Señor, recibe todo porque todo es tuyo. Gracias, Señor, por todos aquellos que también participan con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por cada uno de ellos que tu bendición, Señor, también alcance y sobrellene los lugares, las vidas de cada uno de ellos. Dios, de acuerdo a las necesidades, Señor, por nuestros vecinos y por todas, Señor, las personas que todavía no te han conocido, también las depositamos en tus manos. Y que este lugar, Señor, siempre sea para comunicar la verdad tuya. Que tu luz, Señor, ilumine en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier situación. O Dios, que tu verdad siempre se comunique y que nosotros, Señor, podamos estar dispuestos, Señor, para poder comunicar esa verdad tuya. Gracias, gracias, gracias. Ayúdanos siempre a poder estar listos y dispuestos a prepararnos para darte la gloria y la honra y para hacer tu voluntad. Señor, encomendamos todas las cosas en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta mañana vamos a cantar, vamos a cantar con gozo y con alegría. Todavía estoy un poco asado de mi garganta, así es que la pista va a seguir. Si ustedes quieren cantar y ponerle sus propias palabras, vamos a hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Este es un canto, creo, conocido. Vamos a, dice el canto, te alabaré, porque Él es nuestra razón de nuestra adoración. ¿Están listos esta mañana? Vamos a cantarle así, porque el Señor vive y reina. Eres tú, única razón de adoración, Jesús. Eres tú, me da esa que me querés. Porque en ti me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo, mi corazón, mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Eres tú, única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú, esperanza de que me le tenés. Porque en ti me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo, mi corazón, cuánto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Amén. Para ser libres, está con su verdad, y jamás se esclavo, en el mundo de maldad. Celebraremos, que Jesús pensó, tu amor, nos viene al corazón. Cristo, tú, tú, celebramos hoy, Cristo, gozamos de tu amor, Cristo, gracias por tu libertad, Cristo, tu muerte, mi amor, a los ser libres, nos trajo su verdad, y jamás se esclavo, en el mundo de maldad. Celebraremos, que Jesús pensó, tu amor, nos viene al corazón. Para ser libres, nos trajo su verdad, y jamás se esclavo, al duro de maldad. Celebraremos, que Jesús pensó, tu amor, nos viene al corazón. Para ser libres, nos trajo su verdad, y jamás se esclavo, en el mundo de maldad. Celebraremos, que Jesús pensó, tu amor, nos viene al corazón. Para ser libres, que Jesús pensó, tu amor, nos viene al corazón. Para ser libres, nos trajo su verdad, y jamás se esclavo, en el mundo de maldad. Celebraremos, que Jesús pensó, tu amor, nos viene al corazón. Cristo, tú, 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 celebramos hoy. Cristo, gozamos de tu amor. Cristo, gozamos de tu amor. Cristo, gozamos de tu amor. Cristo, tu muerte, mi amor. Amén. La muerte del Señor Jesucristo nos dio vida pero no solo vida sino que vida eterna dice la palabra de nuestro Dios Así que este canto habla acerca de venir y adorarle al Señor Abrir nuestro corazón al Señor Vente, es hora de adorarle Vente, abre tu corazón al Señor Vente, juntos estamos Vente, de la majestad de vos Vente, vente, vente Vente, 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 vente La rodilla se doblará El tesoro eterno tendrás en él Que escoge su amor El tesoro eterno tendrás en él Que escoge su amor El tesoro eterno tendrás en él Que escoge su amor 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 Amor, ven ante la majestad de Dios Toda lengua confesará que eres tú, la rodilla se doblará Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Toda lengua confesará que eres tú, la rodilla se doblará Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Toda lengua confesará que eres tú, la rodilla se doblará Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Toda lengua confesará que eres tú, la rodilla se doblará Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Un beso eterno tendrás en él, si escoge su amor Que todos confiesen que Él es el Señor De señores Sobre todas las cosas Oh Señor gracias Porque nos permites adorarte Declarar Señor esas palabras De invitación para cada uno Para reconocerte como el El Sobrano, como el Todopoderoso Señor ¿Dónde estaríamos hoy Si no fuera por esa gracia Tuya que fue derramada? ¿A quién iríamos Señor? Si solamente Tú tienes Esas palabras Que sustentan Esas palabras que dan vida Señor pero por Tu infinito amor y gracia Estamos en este lugar No por nuestros propios méritos Y por nuestro propio conocimiento Fuerzas Señor Si no solamente por Tu voluntad Porque nos has mirado con ojos de amor Señor no importando nuestra condición de vida Nos amaste Y nos entregaste Señor Preciosas y grandísimas promesas Para que ahora Pudiésemos andar en ellas Gracias Queremos rendirnos Señor Ante Ti Rendir nuestro corazón Nuestra alma Señor todo lo que somos Lo que tenemos Lo rendimos Señor Esta mañana Y que seas Tú Señor Glorificado sobre Siempre Así como lo ha sido Desde tiempos eternos Señor Gracias Gracias Venimos a reunirnos, venimos apostando, nos entregamos hoy a ti, oh mano señor, que debo ser ofrenda, agradable para ti, nos entregamos hoy a ti, oh mano señor. Adoramos hoy señor, 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 ador salir nos respondemos, adoramos hoy señor, 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 adoramos hoy señor folos y descarguerete, Nos entregamos hoy a ti, tómalos Señor, queremos ser oferta, agradable para ti. Nos entregamos hoy a ti, tómalos Señor, te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Señor, te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, Jesús. Te adoramos hoy Señor, por permitirnos participar Señor, de esta bendición tan grande Señor. Señor Señor, gracias, solo podemos decirte gracias, porque tú eres bueno, eres nuestro socorro, nuestra libertad, nuestro castillo, nuestra provisión, nuestra paz, nuestra salud. Señor Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como dijo el coro, verdad, que queremos ser ofrenda agradable para el Señor. Eso es lo que mira Dios con nosotros, mis hermanos, cuando Él mira que venimos a alabarle y a glorificar. Glorificar su nombre, aquí es su casa de adoración. Amén. Sean todos bienvenidos los que nos miran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, e Iglesia Visión de Lockhart, Texas. Sean todos bienvenidos los que no pueden venir a la iglesia, los que no tuvieron tiempo, pero sí se dan tiempo un ratito para vernos en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Isaías. Isaías 5, del 9 al 12. Cuando lo comience a leer, se van a dar cuenta que ya hablamos de estos versículos, mis hermanos, pero se los he traído de regreso para que no se nos olviden, ¿verdad? Y tal vez si lo leemos una, dos o tres veces, pues se nos empiezan a quedar en nuestra mente y empezamos a meditar lo que es la palabra de Dios. Amén. Isaías 5, del 9 al 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Isaías hablando. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová, de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Han visto, ¿verdad, mis hermanos, grandes mansiones? A veces que, a los que nos gusta garaxiar, como dice por ahí, ¿verdad? Que hay grandes mansiones, mis hermanos, ¿verdad? Donde están las grandes mansiones, según, pues ahí están las buenas cosas. Y ahí es donde uno se va a los garajes, al yard sale. Pero Isaías nos está diciendo aquí, mis hermanos, ya dos mil setecientos años aproximadamente, ¿verdad? Que él va a ver, dice, que Dios le habló al oído. Que van a ver, dice, muchas casas, muchas mansiones, dice, desoladas. ¿Verdad? Y sucede, mis hermanos, porque a veces nosotros queremos abarcar más de lo que Dios nos puede dar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que Isaías está diciendo. Que habemos muchos, un ejemplo, que tenemos esas grandes casas, esas grandes mansiones, pero el dinerito no nos ajusta para hacer los pagos. ¿Y qué pasa? Trabajamos los siete días de la semana, dieciséis horas al día, y aquellas casotas están abandonadas. ¿Verdad? Aparte de las casas, mis hermanos, la familia está abandonada. Porque, ¿qué sucede? A veces andamos trabajando y los hijos de uno, otro los está cuidando, porque no tenemos tiempo para que los propios padres cuiden a sus hijos. ¿Verdad? ¿Y qué sucede aquí? Isaías lo dijo, mis hermanos. ¿Y qué? Si empezamos a sacar cuenta, ¿verdad? Yo me fui y saqué cuenta, dice que Isaías, él profetizó unos setecientos años antes del nacimiento de Jesucristo. Y ya pasaron más de dos mil años, ¿verdad? Y es cierto lo que Isaías profetizó. Porque queremos abarcar a veces más de lo que Dios nos puede dar. El número diez dice, y diez yugadas de viñas producirán un vato, dice, y un homer de semilla producirá una hefa. Un hefa. O sea, que aunque siembren aquellas grandes cantidades, dice que no va a haber producción. Aunque trabajen, mis hermanos, como locos, dicen que no se van a dar abasto. ¿Verdad? Cuando nosotros no le dedicamos a Dios lo que es de Dios. El número once dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, hasta que el vino los hace más menso de lo que son. Y así es, mis hermanos. ¿Por qué muchos no van a las iglesias? Porque comenzaron desde el viernes la parranda, llegó el sábado y con la cerveza en la mano. Llegó el domingo y dicen, para quitarme la cruda e ir el lunes al trabajo. Isaías lo está diciendo aquí, mis hermanos. Dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. No le dan gracias a Dios, mis hermanos. ¿Verdad? Ando muchos, como les dije la semana pasada, que yo tenía amigos cristianos que publican aquellos grandes banquetes los fines de semana. No creo yo que así desvelados y borrachos y todo van a ir otra vez a la iglesia. ¿Verdad? Y no están viendo y no le dan a Dios la gracia de todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Isaías lo dijo, mis hermanos. Vamos a leer un versículo más, mis hermanos, en Ecclesiastes 5, 19. Está en la parte de atrás de su Biblia, Ecclesiastes 5, 19. Dice, así mismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que las coma de ellas. Y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Que no gocemos, dicen mis hermanos, del trabajo, ¿verdad? Y todo lo que nosotros desempeñamos es un don de Dios, como yo les digo siempre. Pero hay que disfrutar del trabajo, mis hermanos, no que el trabajo disfrute de nosotros, ¿verdad? Como sucede. Hay que darle tiempo a Dios, mis hermanos. La Biblia dice que tenemos que trabajar seis días a la semana y el séptimo día vengamos al templo de él a darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, no tratemos de abarcar más de lo que podemos abarcar. No tratemos de aparentar lo que no somos. ¿Verdad? Como les dije también a veces que están aquellos grandes autos, aquellos grandes carrazos y lo que están haciendo es rentando en un apartamento. No, mis hermanos, eso no tiene que ser así, ¿verdad? Y démosle gracias a Dios, dice aquí Isaías. Y no hagamos eso, dice lo que él estaba profetizando. ¿Verdad? Hay que disfrutar, mis hermanos, del trabajo y también hay que darle tiempo a nuestra familia. De nada sirve, mis hermanos, que trabajemos los siete días de la semana. Dieciséis, doce, catorce horas al día. Si no estamos disfrutando de nuestra familia. Si no le estamos dando gracias a Dios por lo que él nos ha dado. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para darle gracias a Dios y la honra a Dios de lo que él se merece. Señor, te damos gracias, Padre amado, por todas las cosas buenas, Señor. Y por todas las cosas que han de venir, Señor, te damos gracias, Señor, por adelantado. Sabemos que tú tienes planes, Señor, para nosotros, Padre. Y vamos a tratar, Señor, de cumplirlos y no defraudarte, Señor amado. Padre, te pedimos que bendigas, Señor, las finanzas, este dinero que vamos a depositar aquí enfrente del altar, Señor. Y sabemos que todos los hermanos aquí reunidos, Padre, con aquel sacrificio de trabajo, Señor, vienen aquí enfrente del altar a poner ese dinero, Señor, que es para tu obra aquí en la tierra, Señor. Señor, bendice sus manos, Padre amado, bendice sus finanzas, sus hogares, Señor. Y todo lo, Señor, que tenga que ver, Padre amado, con la salud, Padre amado. Ya que ellos están pidiendo, a veces, Señor, hacen una promesa por algún familiar, Señor, y esperando en Dios que se cumplan, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por todo. Amén y amén. Mientras pasan, mis hermanos, leemos los anuncios. Como dijimos al principio, verdad, a veces no tenemos la oportunidad ni el tiempo, pues. El tiempo uno se lo hace, Señor, y las personas a veces no vienen, pero sabemos y estamos seguros que los miembros de esta iglesia nos están viendo en las redes sociales. Nos puede seguir en línea, como siempre les decimos, en Facebook, en YouTube, en Instagram. También tenemos un sitio web que nos puede visitar en él, y el sitio web es bclacar.com. Mis hermanos, el estudio bíblico siempre lo estamos llevando a cabo los días miércoles a las 7 de la noche. El estudio que se está realizando ahora son los efectos de la alabanza. Los efectos de la alabanza. Un recordatorio, mis hermanos, estamos haciendo una recolecta, verdad, de canastitas y dulces y todo, para hacerles una fiestecita a los niños, verdad. Estamos recolectando, dice, huevitos de plástico y bolsas de dulces envueltos, sellados, mis hermanos, individualmente, para nuestra próxima búsqueda de huevitos para celebrarles a los niños. Esto va a ser el domingo 31 de marzo, así que hay que traer a la familia, mis hermanos, traigamos invitados, hay que decirle a los niños que traigan a sus compañeritos de escuela y todo, pueden venir a disfrutar aquí. Y las donaciones, mis hermanos, que traigamos, lo podemos dejar en el cuarto de los niños. Ahí están los maestros que le están enseñando a los niños. El sábado, ayer, estuvo la Junta de Varones, ¿verdad? Se disfrutaron, el pastor dice que anda todavía ahí. Qué bonito, mis hermanos, es que vengan y disfruten. Un recordatorio, mis hermanos, como siempre, los servicios en inglés es a las 9 de la mañana y servicio en español es a las 11. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, a Iglesia Visión, aquí en Lockhart, Texas. El pastor Jesús Luján. Aleluya. Aleluya. Viene a predicarnos. Aleluya. Gracias, mi hermano Mar, por ese talento que el Señor les da. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos, mis hermanos? Este, ahorita el anuncio que hizo el hermano Omar para la fiesta que viene, que va a ser el... 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 Aleluya. 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 Pero hay que echarle ganas Que miren que La gente hispana está pesada De espíritu No de cuerpo Gloria a Dios Mis hermanos se gozaron Este día de los enamorados Llevaron a su mujer por ahí El día de De San Valentín Amén Yo si Llevé a mi esposa a comer A un restaurante que se llama Mr. Taco Ah Dios mío como me cobró caro Mis hermanos no dinero Monetariamente hablando Hablando tuvo bien Pero en mi estómago Oh mi Dios Fue una guerra Amén Pero mire ya estuvo La llevé con amor Dándole gracias al Señor Por la compañera que me prestó Porque es prestada nada más Hoy mi mensaje Mis hermanos se llama El poder del amor de Jesús Cuantos saben que Jesús Tiene el poder Para depositar Amor en tu corazón Amén Para darte mis hermanos Para darte mis hermanos Cosas buenas Grandes Maravillosas El amor No es un sentimiento De intimidad Te quiero mi amor Y todo eso Y beso y beso Y todo eso No, 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 no El amor de Jesús Es de acuerdo A un amor Celestial Que viene del Señor Un amor Un amor que viene Mi hermano Mi hermana Directo a tu corazón ¿Para qué pastor? Para que lo vivas Y lo compartas Con tus hermanos Y con tus hermanas Dios decidió Mis hermanos Mandar a su único hijo A su único No es que tuviera otro A su único Para enseñarnos A recibir amor Y compartir amor Con aquellas personas Que se sienten solas Que se sienten Desfraudadas Y eso es lo que hay Ahorita en este mundo Mis hermanos Hay varias personas Que están en la iglesia Y aún así Se sienten solas ¿Verdad? ¿Por qué mis hermanos? Porque no compartimos El amor que el Señor Ha depositado en nosotros El Señor nos dejó Capacitados Mis hermanos Para dar amor El origen del amor Mis hermanos Es una cosa Esencial Que viene del cielo Directamente Hacia nosotros No se trata De dulces Se trata De esto otro Y esto otro Y dar cartas Y todo esto Se trata De que enseñes El amor de Jesús Que vive en ti Ese es el único Propósito Del amor Mis hermanos Jesús vino Y lo enseñó Y lo enseñó Para nosotros Para que compartiéramos Nosotros Ese amor grande Poderoso Que tiene poder Para despertar La gente Cuando te miran A ti Que digas Este varón Como es buena Gente Tiene un amor Tiene una sonrisa Así como la del hermano Omar Con ganas De alabar Y glorificar Al Señor Mis hermanos Que demuestren Que miren tu amor Que en realidad Vive en ti Eso es el amor De Jesús A Jesús Le hicieron una pregunta A sus discípulos Le hicieron una pregunta Mis hermanos Acerca de cual Era los mandamientos Acuérdense que Nos dieron los mandamientos Los diez mandamientos Y vino Jesús No cambió nada Pero Él nos dejó Otros dos mandamientos Poderosos Y es lo que vamos A deshuesar Este día Mis hermanos Amén Ando un poco También de la garganta Y cansado Pero Gloria a Dios Aquí estamos Echándole ganas Y yo quiero que Abran sus Biblias Mis hermanos En Marcos 12 29 al 31 Y de ahí Vamos a agarrar A broches En los cinturones Para echarle ganas Amén Marcos 12 Versículo 29 al 31 Y la palabra De Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Los que nos miran En línea Sean todos Bienvenidos Ellos le preguntaron ¿Cuál es el primer Mandamiento de todos? Versículo 28 El versículo 29 Jesús le respondió Jesús le respondió El primer Mandamiento De todos Es Oye Israel En otras palabras Israel Quiere decir Todo el pueblo De Dios Y nosotros Semos el pueblo De Dios Aquí presente Oye Israel El Señor Nuestro Dios Uno es No es que haya Otros dioses No es que haya Alguien más A quien adorar Dice Uno es Dice Y amarás Y amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Este es el Principal Mandamiento De alabar Al Señor Glorificar Al Señor Me explico Y el segundo Es semejante Amarás a tu Próximo Como a ti Mismo No hay otro Mandamiento Mayor que estos Y ese es Mis hermanos Lo que el punto Que vamos a tocar Ahora Del amor De Dios Estos versículos Que nos dejó Aquí mis hermanos Es como si nos hubiera Echado una Una piedrita En el zapato Para que te acuerdes De lo que el Señor Te dio Amén Padre Santo Te damos gracias Mi Dios Abre nuestro Entendimiento Padre bendito Principalmente A mi Señor Que yo pueda Explicar Lo que tú Quieres que yo Le diga a tu pueblo Amén El amor de Dios Mis hermanos Es algo Grande Precioso Que el Señor Nos dejó Depositado En nuestro corazón Que muchas veces La mayoría De la gente Mis hermanos No sabe dar amor Me explico No pueden dar Lo que la persona O los padres No les han enseñado A sus hijos Por eso es que un padre Mis hermanos Una madre Tiene que enseñarse A darle amor A sus hijos Para que ellos Cuando sus hijos Crezcan Mis hermanos Ellos puedan dar Lo que recibieron De su padre Y de su madre Que es el amor El amor No es Andar comprando Flores Es algo precioso Mis hermanos Dar un obsequio A la esposa A la hija Al hijo Mis hermanos Pero cae más bien Con mucho respeto Y amor Un abrazo Y un beso Y decirle Te amo Con el amor De Cristo Me explico Que es bueno Las tarjetas Mis hermanos Pero yo hacía eso Con las tarjetas Mis hermanos Y le daba Y le daba la tarjeta A mi esposa Pon atención A esto Y estamos dejando Que alguien Le diga las palabras Por ti Ya vienen escritas Ahí te la ponen Bien fácil ¿Verdad? Toma Y hay personas Que ni la leen Ni leen Lo que le están dando A su esposa Y dice Oh wow Te aventaste Pues claro Me costó 6 dólares Amén Mis hermanos No hay cosa más preciosa Que tú lo expreses Con tus labios Y le digas A tu pareja Te amo Con el amor de Cristo Y fíjese Lo que está diciendo Allí al decir Te amo Con el amor de Cristo Un amor Incondicional Un amor Que no pone peros Que no importa Lo travieso Lo vago Que eres Al Señor No le importa Él te sigue amando Él sigue con los brazos Abiertos Diciéndote Ven Así como estás Yo te recibo Pero muchas veces Nos olvidamos Del Señor Mis hermanos Ese versículo Que leyó Ahorita El hermano Omar Me pegó a mí Mis hermanos Ay Dios mío De mi vida Mis hermanos Pero aquella persona Que vivía antes Ya no vive Ahora vive Cristo En mí Amén Ahora soy otra persona Gloria a Dios Yo tenía unos retratos Que me mandó Una sobrina mía Tú sabes cuál retrato Verdad Que estoy ahí sentado Dormido en un sofá Dando lástimas Ya hace muchos años Para atrás hermano Y lo agarré Ese retrato Y lo hice Delete Ese hombre Falleció Hace 40 años Amén Ahora soy una nueva Criatura en Cristo Forrada del amor De Cristo Amén Listo para dar amor Y seguir dando amor Y sin olvidarnos Mis hermanos Que el Señor Todo el tiempo No nada más Los domingos Pongan atención Debe de ser El amor fraternal Hacia el Señor Jesucristo No olvidarnos Del precio Que Él pagó Mis hermanos Hay personas Que se olvidan Del Señor Que el Señor Los bendice Grandemente Y se olvidan Del Señor Del que da Del que le sigue Supliendo Del que les da La vida Del que les da La sanidad Se olvidan De Él ¿Me explico? Hoy vamos a descifrar Estos versículos Mis hermanos Grandemente Suponga atención Vamos a irnos Hasta atrás Hasta el libro De Génesis Y vamos a leer Versículo 22 2 Génesis 22 2 Dice Y aconteció Después de estas Cosas Que probó Dios Abraham Y Él respondió M aquí ¿Cómo lo probó? Mis hermanos Podemos irnos Para atrás Y leer Todo el contexto De en que Lo probó Mis hermanos Cuando el Señor Le dijo Abraham Él dijo M aquí Y el Señor ¿Qué fue lo que Le dijo? Todos debemos De saber esto Mis hermanos Dicemos cristianos Ya que tenemos Más de 30 años En la palabra De Dios Debemos de saber ¿Qué fue lo que Que era lo que El Señor Lo estaba retando Abraham Abraham le dijo Emi aquí Y el Señor Le aventó Un challenge Para mirar Que tanto Amaba Abraham A Dios Le dijo Sacrificame A Isaac Tu único Hijo Tenía dos Pero fíjese Como le explicó Al que tú Amas Por supuesto Que amaba A los dos Mis hermanos Pero le estaba Diciendo Al que tú Amas Porque era Su único Y promogénito Hijo Que él Tenía Sacrificamelo ¿Y qué fue Lo que hizo Abraham Mis hermanos Dijo Emi aquí Y dice Si seguimos Leyendo Mis hermanos Dice que Se preparó Preparó Unos animalitos Allí No voy a decir Burros Porque las personas Se ofenden Preparó Unos animalitos Y los cargó Y todo Dijo Vamos Allá Y el niño Le dijo Bueno ¿Y qué vamos A llevar Para sacrificar? Dijo El Señor Va a prohíber Para el sacrificio Y es lo que está Pasando Mis hermanos Que el Señor Siempre Nos ha llenado De bendiciones El Señor Siempre va A prohíber Abraham Sabía Mis hermanos Que el Señor No lo iba A dejar caer Dice Nosotros Vamos a ir Allá Al cerro Que él Nos está Diciendo Y voy a Sacrificar Allí El holocuasto Y vamos A volver Para atrás No dijo Voy a volver Para atrás Dijo Vamos A volver Para atrás Estaba confiando En el Señor Aquí Mis hermanos El amor De Dios Poderoso Dios Le estaba Aventando Un challenge A Abraham Nomás Para saber Que tanto Lo amaba Saber que tanto Lo amaba Que tanto Amas Tú al Señor El propósito De Dios Hacia Abraham No era Que sacrificar A su hijo Lo que Él le dio Con amor Quería saber El único Propósito De Dios Era enseñarle A Abraham Que debe De tener Amor Para nuestro Señor Y no Olvidarnos De él Debemos De tener Ese amor Puro Hacia él Porque Que puro Pastor Porque Él es Santo Él merece Toda la Honra Y toda La gloria Y todo El respeto El Señor Estaba Probando Abraham Ya cuando Tenía El cuchillo Listo Que le dijo Párate He mirado Que en realidad Eres temeroso De Dios Y que en realidad Me amas No era el propósito Ni el plan De Dios Que sacrificara Lo que le dio Sabías tú Que Dios No es No sé La palabra En español Pero Se le está Olvidando El español Pastor No No sé Cómo Explicarlo Pero lo voy a Explicar El Señor Cuando te da Algo Él no te Lo va A quitar No te Lo quita Tú lo Pierdes Satanás Se lo Quita El Señor No iba A desfraudar Abraham Porque Le iba A quitar Su hijo No El Señor Iba a tener Su palabra Porque la promesa Estaba dada De tu descendencia Van a salir Reyes Van a salir Princesas Van a salir Líderes Grandes El Señor No iba a quebrar Su promesa Y Él no va a quebrar Tu promesa Contigo Alguien dígame Dios quería enseñar A ver Que hay una Prioridad Ah lo puedo decir Hay una prioridad Mis hermanos Que el Señor Debe venir Primero En nuestra vida Mis hermanos El Señor Debe venir Primero El Señor Debe de venir Primero En cuanto tú Te levantes Yo estoy agarrando La maña Mis hermanos Ya tengo años Que en cuanto Voy a abrir La puerta Para el garache Para sacar la basura O para la yarda De atrás Mis hermanos En el nombre Del Señor Protégeme Voy a poner mi pie Afuera Afuera De mi casa Cuantas personas Mis hermanos Salen de su casa Sin encomendarse A Dios Sabiendo que el Señor Quiere lo mejor Para sus hijos Él te quiere proteger Pero también quiere Que tú le des La prioridad A Él primero Que Él sea el primero En tu vida Me explico Sin olvidarte De tus hijos Sin olvidarte De tu esposa Que ellos miren Que tú tienes amor Respeto y cariño Hacia tu esposa Porque es amor Que viene del altísimo Hacia ti ¿Me estoy explicando? Yo he mirado personas Mis hermanos Aquí en esta iglesia No voy a decir De las otras Que el Señor Les da un milagro Les da lo que necesitan Y hablan más Del milagro Y de lo que recibieron Y se olvidan Del que les dio El milagro Y el que les dio Lo que recibieron Mis hermanos Cuando veríamos De hablar Y estar orgullosos Y decir Mi Señor Cumplió su palabra Cuando dijo Mi Dios Pues proveerá todo Y a mí me está dando Todo lo que necesito Principalmente salud Mis nietos Gloria a Dios Señor Te alabo Te glorifico Y te doy la honra Padre Eso es lo que El Señor Quiere Que tú lo menciones Que lo ames Y te enseñes A dar amor Para que otras personas Miren Lo que el Señor Te da ¿Me explico? Mis hermanos Se retiran de Dios Solamente Cuentan del milagro Y lo que el Señor Hizo por ellos Ni lo mencionan No pues mira Me curé Por la gracia de Dios Mis hermanos Hay personas Que se retiran Del Señor Completamente Cuando ya reciben Lo que el Señor Les dio Dios es espíritu Mis hermanos No te sorprendas Que esté aquí Amén Dios es espíritu Pero también es amor Dios es amor Disponible Que no hace un padre Por un hijo Una hija Principalmente Las mujeres Wow Sacan las uñas Como Las gatas Verdad Por sus hijas Por sus hijos Así está el Señor El Señor Nos ama Con un amor Incondicional Él no pone Condición Por muy mal O por muy mal Criado que seas Él ya sabe Lo mal Criado que eres tú Pero el amor Del Señor Mis hermanos Es un amor Incondicional Estamos hablando De esto Mis hermanos Porque la semana Pasada andaba La gente En el HIV Mis hermanos Las tiendas Que tenemos aquí Andaba la gente Encarredada Comprando flores Comprando chocolates Mis hermanos Estaba mirando Las noticias Yo mis hermanos Que fueron 900 millones Casi faltaron 100 millones De dólares Para A complatar Un billón Con B De lo que se Produzco De lo que se Produjo Del día De San Valentín Del día Del amor Mis hermanos Y el Señor Allá está En la iglesia Tenemos que poner Al Señor Primero Nuestras vidas Dios es Espíritu Si lo agarramos A tratar De descifrar Él es Espíritu Pero también Es amor Me estoy Explicando Por eso Es que tenemos Que hallar La gracia De Dios La Biblia Está llena De héroes Que tuvieron La gracia De Dios Noé Fue uno De ellos Dice la palabra De Dios Mis hermanos Y halló Gracia Noé Ante los ojos De Dios Y le fue Contado Por justicia Que es gracia Es amor Y le fue Contado Y le fue Contado Por justicia Y fueron Salvos Nomás Él No Él y Toda su Casa Hasta Llevó Pilón Las Las Nueras Amén Mis hermanos Dios es Amor Y tiene Mucho Para darte Pero quiere Que tú También De ese Amor Mis hermanos Que tú Le compartas A la Gente Amén Compartas Con tus Hijos Con tus Hijas El amor De Dios Mis hermanos Vino para Quedarse Aquí en la Tierra No es que Se vaya A ir Tú eres El que Te vas Del amor Amén El amor El amor De Dios Es eterno Me Explico Dice el libro De Jeremías 31 Versículo 3 Jeremías 31 Versículo 3 Dice con amor Eterno Te he amado Por tanto Te prolongué Misericordia Cuántos De los Que estamos Aquí Mis hermanos No hemos Recibido La misericordia De Dios Todos los Días Nada más Con levantarnos Ya es misericordia Con despertar Y gozarnos Y gozarnos De esa copita De café Gloria a Dios Aleluya Yo tomé Mucho café En la mañana Mis hermanos Y lo cargué Porque me sentía Poco tontado Dije a ver Si me despierto Amén Mis hermanos Allí podemos Mirar La misericordia De Dios Que nos despierta Cada mañana En cuanto abras Tú los ojos Gloria a Dios He estado enfermo Pero sé Que mi sanidad Viene Señor Gracias por Tu misericordia Gracias por Acordarte De mi Señor Que me podrías Haber dejado Dormido Pero el Señor En su misericordia Te despertó El amor De Dios Mis hermanos No es temporal Como muchas Personas Mis hermanos Yo les he preguntado A personas Y que pasó Con tu esposa No Pues se acabó El amor Gloria a Dios El amor De Dios Aquí lo estamos Leyendo Mis hermanos Es eterno No es temporal El amor De Dios No se acaba Siempre Está atento De ti Me estoy Explicando Al Señor Cuando le preguntaron Cuál era uno De los mandamientos Que él podía Aplicar En sus discípulos El Señor El Señor El Señor Les contestó Con la palabra Y es uno De los mejores Ejemplos Que Jesús Les dio Cuando le dijo Amarás A vuestros enemigos Y bendecir A los que Os maldicen Cuantas personas No nos Enojamos En veces Con los vecinos Con las vecinas Con los empleados Mi hermano Rodolfo Que te enojas Con ellos Pero el Señor Nos dice Que tengamos Paciencia Con ellos Dice Con los que Te maldicen Haced bien A los que Usultrajan Yo pues Yo no me peleo Pero los que Te austrajan Con las palabras Muchas veces Nos echan palabras Mis hermanos Que Que nos están Lastimando Pero el Señor Nos está diciendo Que oremos Por ellos Que los bendigamos Dice Para que Seis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Cuantos queremos Ser hijos del Señor Llegar con el Y que esté la puerta Abierta Que no nos llevemos Todo ese coraje En nuestro corazón Que no nos llevemos Toda esa soledad En nuestro corazón Que llegamos allá Mis hermanos Con un corazón Dispuesto A seguir recibiendo El amor de Dios Creyendo que El Señor Personalmente No Pedro Los católicos Dicen que Pedro Es el que les va A abrir las puertas Amén Personalmente El Espíritu Santo Nos va a abrir La puerta Para tener Mis hermanos La esperanza divina Del amor eterno Y vivir para siempre Jesús Mis hermanos Es el amor Encarnado Es la revelación Del Padre Él claramente Lo dijo El que me ha visto A mí Ha visto A mi Padre Gloria a Dios Y Jesús Vino Nos dio una muestra De su amor Él vino Mis hermanos Un amor Fíjese lo que ha pasado Como mencionó Ahorita el hermano Más de dos mil años Que ese amor Todavía sigue vivo Que ese amor Mis hermanos Hasta ahorita No ha habido Nadie Ni una persona Que compare El amor personal Que Él tiene Con el amor De Jesús ¿Por qué? Porque Jesús Mis hermanos Él vino a salvar Lo que se había perdido ¿Me explico? Jesús vino del cielo Por amor Jesús vino Es el Dios Encarnado A rescatar A su pueblo Y deja decirte Algo que te va A alegrar Y tú eres Uno de ellos Tú eres Una persona Elegida Por el Señor ¿Me explico? Mira lo que dice Primera de Juan Cuatro Versículo nueve Primera de Juan Cuatro Versículo nueve Para que mires El amor De Jesús Dice En esto Se mostró El amor De Dios El amor De quien De Dios El Padre Dicen Esto se mostró El amor De Dios Para con nosotros Eso te incluye A ti Y nos incluye A los que nos están Mirando en línea Para con nosotros Que Dios Mandó a su único Hijo Al mundo Para que vivamos Por Él Que tremenda Está esa palabra La última Para que vivamos Por Él Y lo que es Es que muchas Personas No viven Este versículo Quieren vivir Para Satanás Y quieren vivir Para el Señor Dice Para que vivamos Por Él Creyéndole al Señor Recibiendo De su amor Infinito Mandó a su único Hijo No es que tuviera Otro Al único Que tenía Dijo Sabes que Ve para allá Para si Vamos a estos Machetones Principalmente A los de México Él mandó a su hijo Mis hermanos Para que vivamos La vida En amor Demostrando El amor Que Jesús Nos dio Demostrándolo Con su pareja Con sus hijos Con su vecino Ese que le tira La basura Ahí enfrente De su yarda Tarde que temprano Él va a mirar Dice Este mexicano No se enoja Ya le tiré Ahí unos galones De basura Demostrar el amor Con tus hijos Con tus vecinos En el trabajo Yo tengo Mi Mi cuñado Liner Aquí viene A la iglesia Al de inglés Él es muy bueno Para hacer comida Y Hace taquitos Y les lleva A los maestros Dicen Hombre Ya no me los puedo Quitar de encima Que vas a traer Mañana Amén Y lo que es Que hasta yo toco En veces me llevo A taquitos Mira Dos taquitos Eso se llama Amor Sumisión ¿Me explico? Dice el Señor Ese es nuestro Dios El que hace salir Su sol Que está bien precioso Afuera Amén Que hace salir Su sol Sobre buenos Y sobre manos El sol De él El sol Que te ilumina A ti Es el mismo sol Que ilumina A esa persona Que tú no quieres ¿Por qué? Porque Dios Es amor Tiene un amor Grande Tenemos que vivir La vida Con amor Mis hermanos El amor Es un amor Poderoso Que el Señor Nos dejó Pero para que Compartamos Con las personas Amén Hay personas Mis hermanos Probablemente Aquí Hay personas Que necesitan Un abrazo Y que le digan Sabes que te amo Con el amor De Cristo Amén Una buena palabra Que salga De tu boca No te preocupes Panchito Todo va a estar bien Mira el Señor Nos ama Pero por qué No se acuerda De mí Mira tú Te estás acordando De mí Ahorita Y él No se acuerda De mí Si se acuerda Mis hermanos El Señor No duerme Nomás que muchas veces El Señor Quiere que mires Tu corazón Primero ¿Me explico? Este me está fallando Y me está pide Y pide Amén Pero no tiene amor Ni para su perro No tiene amor Ni para sus gatos El amor de Dios Es un amor Incondicional ¿Puede explicar eso Pastor? Claro que sí Es un amor Que no te pone Condición El Señor No está enojado Contigo Ni siquiera De mal humor El Señor Lo que quiere Mi hermano Mi hermana Es que te dejes Te dejes llenar Del espíritu De él Para que tú Puedas compartir Con sus otros hijos Y con sus otras hijas Que lo mires Que te puedan mirar Que en realidad Eres una persona Que ama a Dios ¿Me explico? Dar el ejemplo Dar el ejemplo Como hijos y hijas De Dios Enseñar el amor Una buena sonrisa Que aunque se esté Que aunque se esté quemando La cocina Una buena sonrisa Amén Gloria a Dios Yo recuerdo Cuando se quemó La casa Bueno yo la quemé Allá en México Me salí Para afuera Luego luego Y nomás estuve mirando Y salí a la lumbre Para arriba Dije Ay pues ¿Qué hice? Mis hermanos Pero no perdí La calma Amén Gloria a Dios El Señor No me la quitó Decía mi mamá Ay el Señor Está enojado Con nosotros No Yo quemé la casa De accidente No quería No quería quemarla El Señor No se enoja contigo Ni siquiera Está de mal humor Él Amén Fíjate Lo que dice aquí Primera de Juan 4.16 Primera de Juan 4.16 Aquí va a estar arriba Dice Y nosotros Hemos conocido Y creído En el amor Que tiene Dios Para Con nosotros Yo he conocido El amor Que tiene Dios Conmigo Con mi familia Amén Hasta ahorita No me ha fallado Mis hermanos Me ha bendecido Con mis nietas Mi nieto Con mis hijos Porque Porque he creído El amor De Dios He creído En el amor De Dios Y deja decirte Todavía hay más Que te va a dar Yo creo En el Señor Que todavía Me va a dar más Amén Porque Porque creo En el Señor Amén El mes El mes Pasado Bueno Comenzando el año Nosotros caímos Monetariamente Hablando Mis hermanos Muy bajo 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 Pero no por eso Iba a dejar De creer en el Señor Seguimos creyéndole Al Señor Seguimos orándole Al Señor Y mire El Señor Nos ha prosperado Otra vez Ya venimos Con pasos Chiquitos Así Pero Vamos a salir De esta Le agarro la mano A mi mujer Le digo Agárrese de aquí Chiquita Vamos a salir De esta Hemos estado En menos En peores Situaciones Pero el amor De Dios No nos ha dejado Yo creo Le estoy hablando A alguien Aquí este día El amor De Dios No nos ha dejado Dios tiene Mucho para dar Dice Y vosotros Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que tiene Dios Para con nosotros Dios es amor Dios se compadece De sus hijas Dios se compadece De sus hijos Pastor Para mí No me hace caso Aquí estás Lleno de vida Lleno de gozo Ya nos puso El hermano Pastor El hermano Misael En fuego Por el Señor Yo me pongo Hasta ahorita Rayé los Las canciones Que el hermano Trajo Amén ¿Por qué mis hermanos? Porque sé que el gozo Del Señor Está en mí Hay un cantito Que cantaban En una iglesia Dice El gozo Del Señor Mi fortaleza Dice Dice me gozaré Me gozaré Cuando tú te gozas El Señor Se goza Cuando das amor A otras personas El Señor Dice Wow Este está usando Lo que yo doy No quiere competencia Nada más Quiere que tú Demuestres Que en realidad El amor De Jesús Está en tu corazón Dios es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios En él Si traes ese coraje Mis hermanos Por lo que te hizo La chancluda aquella Que se te fue con otro Gloria a Dios Levanta las manos Levanta las manos Y di gloria a Dios Pero tu amor Señor Todavía está conmigo Sigo creyendo En tu amor Sigo creyendo Señor Que siete veces Me vas a pagar Ay imagínate Siete mujeres Gloria a Dios Si no podemos Con una Gloria a Dios Mis hermanos Cuando el ladrón El ladrón No viene más que A robar Matar Y destruir Pero el Señor Vino a darnos Plenitud Y entre esa plenitud Está el amor Incondicional Que Él tiene Para ti Alguien dígame Gloria a Dios De que tamaño Es el amor De Dios Lo podríamos medir No podemos medir El amor Que tenemos Nosotros Porque Hay que ser sinceros Hay veces Que le avienta Las tortillas A su esposa ¿Verdad? O que le echa Pues que pasó aquí Le echaste mucha sal O le echaste sacado Pues que pasó ¿Verdad? Bueno los que tienen Los que tienen esposo Y esposa Amén Ese es un amor Mis hermanos Que está ahorita Activo Pero Satanás Viene y cierra La llave Pero el amor Del Jesús Dice mis hermanos Que el que cree En Él Brotará como Ríos de agua Viva De Él Y ese es amor Es un amor Incondicional Que no importa Lo travieso Lo malcriado Que fuiste ayer El amor de Dios Siempre está activo Hacia ti El amor de Dios No tiene límites Hermano Dice la palabra En Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que mandó A su único Hijo Para que en Él Crea No se pierda Más que Más tenga Vida eterna ¿Cuántos quieren Estar con el Señor Vivir una vida Mis hermanos Desahogada Sin preocuparse Por pagar los viles Esos viles Que no nos dejan Dormir Gloria a Dios Hablé yo Con esta mujer Una amiga De mi suegra En el HIV Se quedaba Viendo mi asina Nada más Pues ahí Quiere sacarme Plática Pues te voy a Poner en tu lugar A ver ¿Cómo está hermano? Pues muy bien Por la gracia de Dios Y usted Pues aquí corriendo Dice mire Vengo para acá Y haciendo esto Le digo Calmadito Calmadita ¿Por qué andas corriendo? Pues mire Es que se nos acaba El tiempo ¿Por qué andas corriendo? Si mire De aquí me tengo Que ir al trabajo Todavía menos Corras Calmada Calmadita Vivimos mejor Y principalmente Si tenemos El amor de Jesús Dice ¿Cómo quisiera Pensar como usted? Se puede Activa tu amor Que está en tu corazón Allí active yo Mi amor con ella Le dije No andes corriendo No está bueno Para ti Amén El Señor no quiere Que andamos corriendo Nosotros Porque muchas veces En ese correr Se nos olvida El Señor ¿Me explico? Se nos olvida El Señor Dice Él vino Versículo 7 Leímos Dice Él vino A salvar Lo que se había Perdido A salvarnos De la muerte A salvarnos Del infierno Hay muchas personas Hay muchas personas Que dicen No pastor Pues el infierno Ya está aquí Amén Si aquí tienes Ahoritas problemas Imagínate cuando llegues Con el Señor Que va a estar libre De todo Luz Agua Taxas Principalmente Oh Dios mío Le digo Mi Señor Aquí en este país Nunca tienes nada Y así es Acabas con un año Y como ahora Que se vendió El negocio Que tenía yo Ya le pagué Al gobierno Por 25 años Taxaciones De lo que hacía Ok ya lo vendí Ahora quiero mi parte También ¿Qué? Pues ya te pagué 25 años Quiero mi parte Nunca tienes nada Mis hermanos Pero la garantía Que nos da el Señor Cuando estemos con Él Es que vamos a tener Una mansión Mis hermanos No dijo que una casa Dije yo voy pues A preparar Una mansión Para que donde yo esté También ustedes estén Y esa mansión es gratis No te va a cobrar luz No te va a cobrar agua No te va a costar nada Más que Obedencia Obedencia al Señor Jesús mis hermanos Cuando descendió Del cielo En forma de ser humano Dice la palabra de Dios En Filipenses 2 No se lo di a Maico Filipenses 2 6 Dice el cual Siendo en forma de Dios Porque dice la palabra Más atrás Que dice El que me ha visto a mí Ha visto a mi padre Y aquí estamos leyendo Filipenses Mis hermanos Que lo está respaldando Filipenses 2 Dice el cual Siendo en forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Yo conozco personas Mis hermanos Que le dan un huesito Pequeño En un trabajo Y ya quiere poner A todos los empleados Para abajo Me explico Jesús no Jesús vino Y se humilló Dice que Lo que acabamos de leer Dice que Él no se aferró Dice no Pues yo soy Dios Se van a tener Que someter a mí No Él vino como forma De hombre Y vino a darnos El ejemplo Que se puede vivir En santidad Versículo 7 Dice Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Hecho semejante A los hombres Mis hermanos Pero lleno de amor Desde su cabeza Hasta los pies Lleno de amor Desde que anduvo Aquí en la tierra Él pudo Comprobar Mis hermanos Y nos dio El ejemplo Que él Era el hijo De Dios Y que era Hecho En amor Y que vino A enseñarnos El amor De su padre ¿Me explico? Dice Y estando En la condición De hombre Se humilló Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Cuando él Fue a la cruz Del calvario Mis hermanos Él fue Y pagó Un precio Que te tocaba A ti Que me tocaba A mí Sin embargo Él se humilló Mis hermanos Cuando lo Abofeteaban Lo humillaban Lo escupían Y todo Lo hizo Por amor Cuando estaba En la cruz Que fue Lo que le dijo Al Señor A su padre Padre Perdónalos Porque no saben Lo que están Haciendo Yo tuve Una Una plática Con una Mujer de México Por teléfono Podía decir Lo que Lo que Quería Amén Y Estábamos poniendo Religión En orden Y me dice Pues porque Hay tantas Personas Que adoran A esta A este Santo Y a este Otro Le digo Porque no saben Tan ciegos Me explico Personas Mis hermanos Ahí viene El tiempo De la resurrección De Jesús Personas Mis hermanos Que sacrifican Su cuerpo Personas Que se Lieren Mis hermanos Y no Toman En condición El sacrificio Que hizo Jesús Jesús Cuando estaba En la Cruz Él dijo Padre Perdónalos Estos Estos Están Ciegos No Saben Lo que Están Haciendo No Saben Que le Están Quitando La Vida Al Creador De La Vida Jesús Es Amor Dice Por lo Cual Dios También Lo Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Dio Dios Un Hombre Que Es Sobre Todo Nombre Y Que Nombre Es Ese Pastor Salvador El Que Quita Los Pecados Del Mundo El Que Pagó El Precio Por Ti Alguien Tenía Que Pagar El Precio Mis Hermanos Dice La Palabra De Dios Porque El Pecado Entró Por Un Hombre Tenía Que Salir Por Otro Hombre Pero Salió Todo Ese Pecado Mis Hermanos Por Un Hombre Que No Tenía Pecado Pero Se Llenó De Tus Pecados Cuando Estaba En La Cruz Y Se Le Dijo A Satanás Toma Todo Esto Es Tuyo Gloria Dios Llévatelos El vino Nos hizo Libres Con Ese Amor Grande Que El Señor Nos Dejó Versículo 10 Dice Para Que En El Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Los Cielos Y En La Tierra Y Ya es Tiempo De Que Nosotros Vengamos Al Altar Y Oremos En La Mañana Amén Antes De Que Comienzo El Servicio No Le De Vergüenza Venga Y En Su Silla Si No Quiere Pasar En Frente Hínquese Hínquese En Su Casa Para Que Los Milagros Sacudan Mis Hermanos Tenemos Que Doblar Rodilla Tenemos Que Doblar Rodilla Y Voy A Estar Chequeando Los Pantalones Cuando Entran Aquí Este No 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 Ha Orado Sus Rodillas Tan Tan Sanas Amén Gloria A Dios Mis Hermanos Nosotros Tenemos Que ir En Oración Y Decirle Al Señor Padre De La Gloria Gracias Por Ese Sacrificio Que Hicites Por Mí Gracias Padre No Digo Que No Oras Claro Que Oras Pero Tenemos Que Ser Agradecidos Con Dios Por Ese Infinito Amor Que Él Nos Dio Del Versículo 11 Mis Hermanos El Señor Dice Que Toda Lengua Debe De Confesar Mis Hermanos Que Jesús Es El Señor Que Jesús Es El Señor Que Jesús Es El Sanador Que Jesús Es El Que Da El Amor Jesús Jesús Dejó Un Ejemplo Muy Grande A Todos Nosotros Y Es Un Ejemplo Para Que Nosotros Sigamos Adelante Para Que Nosotros Puedamos Compartir Con Nuestras Hijas Con Nuestros Hijos Para Que Ellos Sigan Llevando Mis Hermanos El Evangelio Y El Amor De Dios Adelante Amén Ese Amor Incondicional De Jesús Mis Hermanos Ya Va Por Dos Mil Años Y Tano Se Acaba Y Entonces Por Que No Viene Porque La Palabra Del Dios Nos Dice Claramente Que Él Va A Venir Por Su Iglesia Pero No Ha Venido Porque Él Quiere Que Todos También Usted Pastor Comenzando Conmigo Se Arrepientan Y Vengan A Los Pies De Jesús ¿Me Explico? Tienes Un Dios Bueno Un Dios Que Fluye Amor Un Dios Que Que Está Dispuesto Mis Hermanos A Darte Y A Darte Y A Darte Amor El Amor De Dios No Se Acaba Es Un Amor Incondicional Lo Leímos Pero Tenemos Nosotros Que Dar Testimonio Testimonio Personal De Que En Realidad El Amor De Jesús Vive Nosotros Principalmente Nuestra Casa Que Nuestros Hijos Nuestros Nietos Y esto Está Bueno Hasta Su Nuera Que Note Que En Realidad Jesús Vive En Usted Me Explico Que Note Que En Realidad El Amor De Jesús Está En Usted Amén Vamos A ponernos De Pie Mis Hermanos Cuantos Creen En El Amor De Jesús Mis Hermanos El Amor De Jesús Es Un Amor Incondicional Ha Habido Muchos Dioses Personas Que Adoran Y Aman A Otros Dioses Pero Nadie Promete Lo Que Jesús Promete Ni Si Yo Soy La Luz Del Mundo Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Vida En Abundancia Y Para Mi Visión Estás Viviendo Una Vida En Abundancia Una Vida Mis Hermanos Que Otras Personas De Otros Países Ya Quisieran Tenerla Estamos Bendecidos Amén ¿Quién está Bendecido Mis hermanos Este día Todos No hay Ni una Persona Aquí Que digas Que no Estás Bendecido Amén A cada Persona El Señor Le dio Dos Brazos Dos Dos Manos Para Que Agarre Las Bendiciones Ya Todo Está Hecho Amén Nomás De Agarrarlas Y Cree En Al Señor Amén Levante Sus Manos Déjeme Bendecirlos Los Que Nos Miran En Línea Si Usted Nunca Ha Recibido Al Señor Como Su Rey Salvador Hoy Puede Ser El Día De Que Le De Su Vida Dios Amén Si No Sabe Cómo hacerlo Yo Lo Puedo Llevar Allí Nada Más Repita Junto Conmigo Señor Jesús Te Necesito Señor Jesús Entra Mi Vida Sé Que Tú Eres El Hijo De Dios Sé Que Tú Veniste Por Amor A Rescatarme De La Prisión De Donde Yo Estaba Padre Bendito Te Recibo Como Mi Rey Y Salvador Te Ofrezco Mi Vida Que La Tomes Y Vivas En Mi Corazón Te Recibo Como Mi Rey Salvador En El Nombre De Jesús Amén Si Usted Hizo Esa Declaración Los Que Nos Miran En Línea Las Personas Que Están Aquí Bienvenido A la Familia De Dios Bienvenido Amén Ahora Que Dios Me Los Bendiga Me Los Cuide Y Me Los Guarde Que Todo Lo Que Toque En Sus Manos Esta Semana Que Sea De Bendición Para Que Usted Pueda Bendecir A Alguien Más Que Todo Lo Que Hable Su Boca Que Sea Un Amor Incondicional Como Jesús Lo Demostró Hacia Ti Como Jesús Lo Sigue Demostrando Hacia Ti Y Como Jesús Lo Va A Seguir Demostrando Hacia Ti Que Esas Palabras Que Sean De Tu Boca Que Sean Palabras De Verdad Y Que Sean Palabras De Amor Hacia A Otras Personas En El Nombre De Jesús Amén Estamos Despedidos Mis Hermanos Amén año being skating Machine Papin B Ac 약간 O